¡Hola! 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 Sí, ya son las 5.00. Hora de Los Ángeles. Veo ahí dos o tres gente conectada. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Buenas noches a los que están en el Este. ¡Juanqui! Ahí está Juanqui, mi socio. Bueno, me voy a compartir con ustedes un cafecito que me estoy tomando aquí. Esto va a ser completamente informal, completamente informal. Es solamente un contacto con ustedes, sobre todo a los que hablan castellano, los que hablan español, que yo sé que no tienen mucho acceso a este tipo de conversación. No sé si vieron ayer un encuentro que hizo Sara Willis, la extraordinaria cornista que reunió a más de 10 trompetistas de todo el mundo. Y fue una cosa muy agradable, de verdad, muy bonita, pero bueno, todo en inglés. Y hay muchos, yo sé que muchos de ustedes que no hablan inglés. Y por eso lo estamos haciendo. Yo he estado todos estos días, por supuesto, sin salir de la casa. Y he estado trabajando, haciendo una partitura de una película que se llama Plantados, que es sobre los presos políticos en Cuba. Realmente estoy muy feliz de poder estar colaborando con su director y con todo el elenco de la película de Plantados, que es un gran testimonio, una película que se ha dedicado a todos esos héroes anónimos, muchos, que dieron su vida por la libertad de Cuba y otros que estuvieron encarcelados durante muchos, muchos años, muchos años. No sé si les parece, si hay muchos trompetistas por ahí, ¿qué les parece si hacemos un calentamiento juntos? Porque yo llevo muchos días sin tocar la trompeta y entonces me gustaría aprovechar y calentar un poquito y que ustedes más o menos tengan una idea de lo primero que hago cuando tomo la trompeta por el día o la mañana, algo así. ¡Gracias! 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 Sincronización Andrea Oroz 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 Espero que durante este rato que vamos a estar juntos, si tienen algún tipo de pregunta sobre cualquier cosa, pues por favor me dejan saber. Estoy aquí para eso, todo lo que puede ayudar. Muchas personas me han pedido de clases privadas a través del internet. Yo siempre he dicho que eso es un poco delicado porque estamos hablando de sonido y es algo que uno tiene que percibir directamente porque es la manera en que uno puede corregir, ayudar a alguien en ese sentido. A través de un teléfono o de un aparato electrónico es sumamente difícil realmente tener una idea clara de cómo está sonando el instrumento. Veo que han entrado algunas personas que solamente hablan inglés. Bueno, lo siento, bueno, lo siento porque hay muchas cosas que han tenido acceso las personas de habla inglesa y entonces yo creo que es justo que los que hablamos castellano también podamos tener este contacto. Oye, según Caruso, uno debe hacer ese ejercicio dos veces. Después a mí se me ocurrió hacer la segunda y tercera nota haciendo como un bending, uno blisando arriba y abajo. Oye, según Caruso, uno debe hacer la segunda nota. Caruso, uno debe hacer la segunda nota. Caruso, dos de Estoy tratando de ver los comentarios a medida que me concentro en lo que voy a decir y todavía no he visto preguntas así que seguimos Otras personas también me han preguntado sobre, por ejemplo, la improvisación ¿Cómo podemos desarrollar nuestro oído y nuestro sentido para poder improvisar? Mi consejo siempre es acercarse al piano lo más posible El piano es nuestro mejor amigo para entender la armonía los acordes, las progresiones las frases, cómo ligan una con otra cómo podemos usar todas las extensiones de los acordes que es bien importante también las sustituciones que siempre la gente del jazz habla de esto las sustituciones todas esas notas ¿Cómo podemos lograr obtener ese control? para que nuestra idea a la hora de improvisar Dizzy Lepi siempre decía que improvisar era como pintar un cuadro era combinar esos sonidos mezclarlos y crear los matices las imágenes toda esa serie de cosas es como crear una poesía crear un discurso una improvisación es como crear una obra de arte simultánea o sea en el momento yo creo que eso es ayuda muchísimo a acercarse al piano su puerta se movió la gente aquí en Selva todo sí, se movió sola está simpático eso la puerta se movió ¿quién será? bueno espero que no haya sido coquito no, no fue coquito fue coquita bueno mira y ahora se cerró wow algunos ejercicios ah, para mejorar la columna de aire sí, hay muchos hay muchos ejercicios pero cuando yo conocí a Timofey Dokshizer el gran maestro ruso que yo le pregunté esas cosas sobre 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 la respiración y cómo usar la columna de aire y todo eso fue muy simpático porque me dijo medio sarcásticamente me dijo sí, sí sí hay que respirar no se puede vivir sin no se puede vivir sin respirar y entonces resultó que que después me explicó y me dijo la cuestión la respiración no podemos tratar ese aspecto como algo extremadamente extraordinario o complicado porque eso lo que hace es complicarnos la vida o sea que lo que quiso decir o lo que me dijo fue que tenemos que llenarnos de aire a la hora de tocar por supuesto llenarnos de aire y usar ese aire con control o sea poder disponer de un control para para crear las diferentes velocidades del aire cuando el aire es más lento por supuesto tocamos más grave cuando el aire le damos le imprimimos más velocidad podemos tocar más agudo siempre y cuando tengamos en cuenta la 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 posición de la lengua dentro de la boca eso es fundamental porque la lengua es la que controla la salida del aire es importante controlar la salida del aire eso ayuda muchísimo eso ayuda muchísimo no sé si veo otra breathing no super cool looking he's watching he's watching eh que bien estuvo mejor acústica en el estudio bueno esa es mi hermana que bueno pues estamos aquí aquí donde yo siempre estoy este es mi lugar de trabajo aquí donde hago todo mi mi compongo mi música creo los score para películas donde donde practico donde veo la televisión aquí este es mi rinconcito que quiero mucho dicho sea de paso aquí me siento super super bien y bendecido porque aquí puedo tocar puedo tocar la la trompeta a cualquier hora gracias a Dios los vecinos están un poquito alejados estamos aquí como en una una pequeña elevación una montañita y y aquí pues estoy tranquilo aquí me siento bien Susana gracias en la sala te oí en lejos ah bueno si porque es diferente aquí Ramón Mascanosa eh wow que bien caramba bueno esto es más bien para los músicos pero bueno y contestamos preguntas un ejercicio que para la flexibilidad de los dedos bueno yo uso esto constantemente espérate déjame uso esto y esto sinceramente me ayuda cantidad esto lo ayudo también maestro estudiando con sordina no 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 eso no es bueno no es bueno estudiar con sordina no es bueno esto lo uso oh yo creo que apague el teléfono déjame encenderlo lo uso con metrónomo casi siempre o siempre esto ayuda muchísimo eh consejo para el estudio del estacato eh bueno esto ayuda mucho también déjame eh yo tenía otra boquilla por aquí así por cierto hoy me llevo el correo un regalo de un amigo mío desde Miami Eddie Leal me envió una boquilla nueva como la que uso dura uno y un cuarto a ver si se ve eso ahí oh oh uno y un cuarto C Bicenba me encanta esta boquilla me encanta gracias Eddie gracias lo que me preguntaban de cómo mejorar o practicar el estacato yo creo que miren para empezar eso es una buena idea eso es una buena idea eh James Stan el famoso maestro siempre recomendaba que se tomara la boquilla con el dedo pulgar y el índice por casi por la punta de la boquilla alguien me dijo la 3C hace algunos años ya cambié la 1 y un cuarto que es un poco más grande pero un sonido más amplio más como decimos en cubano más gordo más gordo un sonido más gordo más amplio con esto también practico el 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 estacato entre otras cosas también esto también es la que he estado usando por los últimos años que es una 1 y un cuarto a ver si se ve ahí si 1 y un cuarto C Bissenbach está un poquito ya parece que he estado martillando clavando conmigo pero todavía resuelve y entonces después hice una adaptación aquí que me soldaron un Tudel para tener las dos posibilidades el Sanobal como viene y el Tudel para practicar con 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 como le llaman para responder de la pregunta de ese amigo que sobre el estacato es importante sentir que que el ataque es claro que es definido que que tenemos control de que ese ataque eh eh suceda cuando nosotros eh ordenamos a nuestro organismo a nuestro cuerpo a la lengua a la columna de aire a los labios a a hacer ese ese ataque puede ser de distintas maneras puede ser un ataque bien suave no 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 A ver si hay otra pregunta por ahí, maestro, la boquilla ya es la correcta, porque hay varias maneras, no sé, espérate a ver qué dice esto. La posición de la boquilla es relativo, todos los seres humanos somos diferentes, la configuración de los labios, la posición de los dientes, el ángulo de los dientes, la cavidad interior de la boca, o sea que somos diferentes y uno no puede pensar que lo que le resulta a otra persona va a ser lo ideal para nosotros, yo creo que eso no es la manera correcta de pensar, yo creo que lo principal es que el sonido salga espontáneamente, que salga sin hacer mucho esfuerzo, todo eso es lo fundamental, en otras palabras, es lo fundamental, la posición de la boquilla puede ser más arriba, más abajo, hay muchas personas que se ponen la boquilla más abajo, yo siempre, desde un inicio, siempre traté de ponerme la boquilla lo más arriba posible. Por supuesto, hay que dejar que los dos labios participen, que los dos labios participen, pero lo fundamental es que el sonido salga, el sonido salga relajadamente, que no haya mayor esfuerzo, que eso es lo que, de eso se trata, producir el sonido con el menor esfuerzo posible. ¡Suscríbete al canal! El sonido salga lo más espontáneo, lo más suave posible, sin un mayor esfuerzo. Y el tamaño de la boquilla, por supuesto que influye, yo creo que es muy difícil, muy difícil producir un sonido agradable, un sonido grueso, un sonido pastoso, con una boquilla que con una boquilla de esas que usan la gente que es súper plana, sin profundidad, y eso realmente ayuda de cierta manera a tocar los agudos. ¡Wow! Pero, y lo demás, el sonido, el sonido. Nos gustaría saber cómo produce ese sonido tan bonito cuando toca a los lentos. Bueno, les confieso que yo uso otras dos boquillas. No les voy a mentir porque sería, esta otra la hizo Flip Oats, que es una copia de la uno y un cuarto, el rim, pero adentro, como verán, es mucho más profunda, mucho más profunda. Esta boquilla a mí me encanta, sobre todo cuando voy a grabar una cosa suave, porque es mucho más pastoso el sonido. Déjenme sacarle el agua. Yo no sé ustedes, pero a mí siempre me ha pasado eso, cuando no practico mucho a diario, se acumula mucha agua en el, mucha saliva del instrumento y tengo que estar constantemente. Cuando practico todos los días, pues ya eso no me sucede tanto. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gol! ¡Gol! yo siento mucho que que estamos viviendo esto a través de un teléfono no creo y remotamente que que haga justicia. Les agradezco a todos los que se han sumado a este pequeño contacto se lo agradezco a todos ayer hicimos algo junto con otros trompetistas no le afecta el cambio de la boquilla no porque tienen el mismo rim tienen el mismo el mismo aro eso es lo que siempre he buscado tengo otra boquilla también que se las enseño oh caramba regreso un segundo no se me vayan tengo otra boquilla que la hizo eh eh tren si esta boquilla tren austin esta es grandísima miren esta esta es el mismo rim de 1 y un cuarto como podrán ver por ahí 1.25 el mismo rim las tres boquillas que tengo tienen el mismo rim el mismo aro o el borde pero el interior es completamente diferente entonces el sonido de esto es en una mezcla entre corno francés y y fricornio o fricorno no sé cómo dice esto es mucho más grave todavía esto es una trompeta grandísima que me hizo mi amigo lee mckinney en londres pero escuchen esto o 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 eclixi 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 hecha en Inglaterra por lee mckinnon con el boquillon este eso me encanta hay muchas personas que que se preocupan demasiado por las notas agudas y entonces buscan instrumentos más pequeños boquillas más planas más llanas y todo eso sinceramente yo a medida que me he puesto más viejo mis instrumentos cada vez son más grandes la boquilla más profunda y las campanas más grandes esta fue una de las últimas que es la la thomas intervenen hecha en en suiza miren la campana de esto esta trompeta a mí me encanta también es un gran instrumento que sinceramente lo he usado por los últimos años y me encanta y esta es la nueva adquisición que todavía tiene la campana más grande todavía si esta era grande este es mucho más grande todavía sobre todo el 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 final del pavillon no sé si pueden ver esta parte de aquí es mucho más gruesa mucho más gruesa mucho más gruesa de tener un sonido super pastoso mi mi propósito como trompetista siempre ha sido tocar bonito tocar bonito eso es lo que lo que más me 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 entusiasma y sobre todo cuando hago una grabación alguna cosa para un film o para lo que fuere y que ese sonido pueda transmitir emociones que pueda hacer vibrar el alma de los que escuchan algún ejercicio para el vibrato bueno sinceramente nunca le he prestado atención al a cómo hacer el vibrato yo creo que es algo que uno tiene que sentir hay muchos cantantes por ejemplo siempre los los grandes maestros han dicho que lo más recomendable es escuchar un buen cantante cómo controlan la respiración cómo controlan el aire cómo controlan los colores y sobre todo el vibrato hay muchos cantantes por ejemplo que el que el el vibrato lo empiezan casi al final de la nota y lo van acelerando un poquito al final o sea ay 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 eso es lo que yo trato how con el entendimiento no hacer el vibrato desde el principio al principio debe ser casi sin vibrato al principio debe ser casi sin vibrato hay quien hace el vibrato con los labios hay quien lo hace un poquito con la mano hay varias maneras de crear el vibrato siempre y cuando esté bajo control el vibrato debe estar bajo control totalmente de acuerdo con el canto claro, imitar a los grandes cantantes eso es lo que siempre han dicho los grandes maestros y hay que prestar atención yo siempre he dicho que cuando uno presta atención tiene una gran posibilidad de aprender tiene una gran posibilidad de aprender hay que prestar atención y oír a las personas que han logrado cosas realmente sustanciales en la vida y partir desde ahí por supuesto uno tiene que sacar sus propias conclusiones en la medida de sus posibilidades de sus habilidades como lo quieran llamar como ataca las notas dice uno ahí bueno, hay muchas maneras de atacar las notas ya hablamos de eso un poquito pero repito hay muchas maneras de atacar una nota por ejemplo con ataque de aire si alguien dijo ahí no, yo no le estoy recomendando boquillas a nadie por favor, no mal interpreten ni pongan en mi boca palabras que no he dicho yo no le recomiendo una boquilla ni le he recomendado una boquilla a nadie nunca en mi vida nunca voy a caer en ese hueco yo estoy compartiendo con ustedes lo que uso porque mucha gente me ha escrito que les hable de mi equipo lo que uso, etc, etc pero no estoy recomendando boquillas a nadie usted use la boquilla que le acomode que usted quiera usar que se sienta cómodo porque eso es una gran responsabilidad los maestros que a veces se equivocan y recomiendan a los estudiantes por X razón cambiar de boquilla eso nunca ha resultado nunca me preguntaron sobre los ataques y por favor no pongan palabras en mi boca que no he dicho yo no le he dicho a nadie que cambie de boquilla ni que use otra cosa solamente estoy compartiendo estoy compartiendo no me no me rompan el buen humor y la disposición hay mucha gente que mucha gente que que hace este tipo de cosas y no sé y espera yo lo hago para quedar bien con el señor que está allá arriba y los que lo aprecien pues bienvenido sea todo depende de los que están escuchando imitar a Louis Antron si claro que si claro esa gente que habla de esa tontería no me va a romper mi Antron usaba una boquilla más bien pequeña y usaba una trompeta más bien pequeña que bueno no tengo ninguna aquí pero bueno para que usted tenga una idea de que eh el sonido está en la cabeza y eso es un sonido mucho más estridente mucho más metálico a ver si veo alguna otra pregunta por ahí bueno ahorita vamos a llevar una hora así cuántas horas al día recomiendo estudiar eso no tiene límite no tiene no tiene límite las horas lo importante es la calidad del tiempo que uno practique una o dos horas bien utilizadas con una concentración absoluta puede dar tremendos dividendos tremendos resultados y alguien que estudió ocho horas no sé sin una manera adecuada o con una concentración de verdad como se llama lo que tiene en el tercer pistón lo que tiene en el tercer pistón será esto lo que dice esto mira esta trompeta es un poco corta esto aquí esta distancia es poca y entonces como yo sostengo la trompeta así este dedo se me quedaba afuera y esto es una adaptación ahí es completamente hueca no hay nada es solamente para el grip para el agarre para el agarre pero no es ningún truco ni es nada pesado ni nada es hueco completamente desde Costa Rica que bien porque nadie ha tenido esto tan lindo me guste gracias aprecio mucho eso porque yo no cobro nada por esto hay gente que da una clase o una cosa y entonces no sé cobra dinero yo nunca he cobrado absolutamente un centavo llevo años haciendo este tipo de cosas he traído aquí a grandes músicos he contratado un camarógrafo un ingeniero de sonido para hacer las transmisiones todo eso ha salido de mi bolsillo no estoy haciendo una con como puedo decir no estoy dando una publicidad ni mucho menos yo no necesito eso mi paz es con con Dios si yo estoy tranquilo en paz con el Señor pues lo demás me muere cuando tocaba con la gracia Celia toqué algunas veces con ella si Celia Cruz fue fue es y será nuestra reina de la música cubana un abrazo desde Portugal que lindo gracias gracias obrigado maestro don goquilla hola de Montreal wow Montreal gracias por compartir este tiempo gracias consejo gratis de alguien así es todo un lujo así mismo es así mismo es yo empecé a tocar música casi profesionalmente en el año 61 o sea que llevo 59 años tocando música ininterrumpidamente y he estado prestando mucha atención aprendiendo de muchos grandes profesionales durante muchos años he estado aprendiendo y viendo mucho yo creo que uno el hecho de tener esa estar hambriento por información eso te te da una 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 fuerza interior que uno todo el tiempo va a estar tratando de aprender algo tiene que convertirse en una obsesión una obsesión en aprender y aprender para formar una buena embocadura bueno porque hay que notas largas sí por supuesto eso es importante yo siempre he hablado de eso cuando yo era muchacho los viejos siempre hablaban mucho de esto siempre siempre hablaban de Nicole oh que tal como andamos como ampliar el registro grave oh bueno que bueno muchas personas me 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 preguntaron sobre el como ampliar el registro grave bueno lo principal es tratar de pensar que somos cantantes y que vamos a cantar no todo eso debe estar esa colocación en el interior de la boca tiene que estar pensando no 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 Y cuando uno lleva eso, cuando uno lleva esa posición y va subiendo la posición de la lengua, va creando menor espacio dentro de la boca, y no hay que hacer un mayor cambio para seguir tocando hacia arriba. De eso se trata, no poner una posición extremadamente falsa para tocar esas notas porque esa posición no nos va a servir para nada. O sea que la posición que uno use para tocar esas notas súper graves debe ser la misma que uno va a usar en todo el registro. Alguien me estuvo preguntando, Yo me estuve preguntando sobre la articulación de bebop. Es exactamente igual, la articulación del jazz es como un idioma, es como un sonido onomatopeico, sonidos indistintos, con distintas sonoridades, distintos colores, distintas articulaciones. Eso es lo que uno debe tratar de hacer con el instrumento. Voy a poner un poquito de aceite a esto porque veo que se están trabando los pistones. Regreso ahora mismo. Un poquito de aceite, un poquito de aceite porque como hacía días que no podía ponerme a practicar todo el tiempo, pues hay que echarle un poquito de aceite. Exquisitez y buen gusto. Nilo Bayer siempre decía notas tenidas. Claro, seguro que sí, las notas tenidas. Los viejos hablaban mucho de eso. Notas tenidas, o sea, notas largas también como se lo conoce. O long tongue, como también lo dice en inglés. Vamos a echarle un poquito de aceite. Vamos a echarle un poquito de aceite aquí. Este aceite se llama brazón. Guau, funciona bien. Funciona bien. Siempre estoy en el saxofana. Arturo, ¿no? Como en Grooving High. Disney Guau. Guau, está por allí. Guau, está por ahí. Oye Guau, está por ahí. El movimiento de la lengua, claro. es como un idioma, exactamente, es como un idioma. ¡Gracias! Pero, les digo algo, eso que yo estaba haciendo ahora, no es lo que practico. No, para nada, lo practico con los libros, el Clark, el Arban, el San Jacón, el Caruso, un poco, el Claude Gordon, el Doc Cheezer, Timothée Doc Cheezer, que me encanta, me encanta ese libro de Doc Cheezer. Esos ejercicios son medicina, medicina, Clark para los dedos, eso es lo que siempre practico con él. Les hablé al principio de usar el metrónomo, pues aquí lo tengo a mano. Bueno, déjame poner esto en avión para que no empiece a sonar el playmode. Ok, claro, entonces aquí está el metrónomo, el metrónomo. No sé si escuchan eso ahí, pero bueno, este es Clark número uno. Preten atención a la sincronización. Es muy importante la sincronización. O sea, que el metrónomo y los dedos vayan de la mano, vayan juntos, juntos, juntos. Incluso tengo otro programa aquí que tiene esto, por ejemplo. Así es. Ahora escuchen esto bien. Vamos a darle un poquito de volumen. Gracias. 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 Eso que me preguntó ahí ya que no entendí. Después él le contesta todo. Después. Bueno, yo no sé cómo. Yo preferiría, bueno, si veo alguna pregunta así, ¿qué métodos recomienda para principiantes? Bueno, pues los métodos de los principiantes son exactamente los mismos métodos que usamos los viejos que llevamos 60 años tocando. Es lo mismo, el Arban, San Jacón, Willy Chirino. ¡Wow! ¡Willy! ¡Hermano! Te mandé felicidades por tu cumpleaños hace un par de días. Te extraño, mi hermano. Cuídate mucho. Cuídate mucho. Saludos de Perú. ¡Wow! Perú. ¡Wow! ¡Qué bonito! Tiempo del caramelo restaurante. ¿Será Carmelo? Dirá ese. Bueno, imagínate tú. Yo empecé a ir al Carmelo ahí en los años 60. Ahí iba mucho. Yanela, mi alpista. ¡Oh! Mi amiga que estudiamos junto en la escuela. ¡Qué bueno! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Para limpieza interna. Agua y jabón. Un hisopo de eso. Una culebra que le llaman. Y mucha agua y jabón tibia. Y limpiarle todas las cosas. Se puede cambiar la embocadura. Sí, se puede cambiar. Se puede cambiar la embocadura. Pero no crean que es muy recomendable. No es muy recomendable. Yo no se lo recomiendo a nadie, sinceramente. El libro que nombré. ¡Oh! Timofei Dochezer. Es un gran trompetista clásico ruso. Que uno de mis héroes. Es uno de los trompetistas que más he admirado. ¡Oh! Caramelo. ¡Ah! ¡Claro! Yo iba mucho a Caramelo. Seguro. Lo quiero mucho. Willy. Igualmente, hermano. Cuídate mucho. Estamos aquí hablando sobre todo de cosas de música. Mi hermana está mirando también. Sí. Gracias, mi hermanita. Cuídate mucho. No salgas. Lávate las manos. Y date una ducha también. Porque ahora la gente está preguntando. Que si son las manos. La mano. Practique el clar con la mano izquierda. Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Sí, señor. Sí lo practico. ¿Sabes por qué? Porque acorde a los que saben. Dicen que. Que el cerebro. Tiene. Está dividido internamente. Y que algunas de las acciones que hace la mano derecha. Van con un lóbulo del cerebro. Y otras. Que realiza la mano izquierda. Pertenecen al otro lóbulo. Eh. Quiero que sepa que. Que eso es. Increíble. Pero sí resuelve. O sea. Ayuda. Ayuda. Practicar lo mismo. Ariel. Mi sobrino. Eh. Tranquilo. Chicho. Ok. Yo estoy más que tranquilo. Si me tranquilizo más. Me duermo. Ja 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 ja. Sí. Sí lo practico. Sí. No todo el tiempo. Por supuesto. Pero sí. Practico. Sobre todo. Este. Este es la mano derecha. No se confundan. Porque a veces. Como usted. Al revés. Pero este es la mano derecha. Este es el cicio. Mi. Raro. 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 Me cuesta un poco más de trabajo, por supuesto, pero cuando uso la otra mano, aunque no lo crean, me siento mucho más, me siento mucho más relajado, más, cuando lo hago con la mano izquierda, cuando voy otra vez a la mano derecha, siento que fluye más fácil, con más destreza. Saludos desde Guatemala, guau, Guatemala, bienvenido a casa en México, qué bueno, chico, gracias. Saludos desde El Salvador. Oye, qué lindo poder comunicarnos, gracias a la tecnología moderna hoy en día, qué grande, cómo podemos entablar esta comunicación para respiración. Me preguntan de la interpretación, buenas técnicas recomendadas para la interpretación. La interpretación es la forma en que expresamos nuestros sentimientos. Es importante, desde Canarias, guau, qué lindo, es importante. Bueno, déjeme dejar las preguntas un segundito, porque si no, no me puedo concentrar en lo que quieras. La interpretación es un reflejo de nuestros sentimientos, es lo que queremos expresar, lo que queremos compartir. Y es importante que eso sea, por supuesto, no se puede lograr una buena interpretación sin tener una buena técnica. La palabra técnica, mucha gente la asocia con velocidad, y no es así. Una buena técnica también es un buen sonido, es una buena articulación, un buen desplazamiento de una nota, por ejemplo, que puede tener sus matices, su, cómo le puedo decir, su, ay, caramba. Voy a tocar para mí más fácil, una misma nota, por ejemplo. La palabra técnica, mucha gente la asocia con velocidad, y no es así. La palabra técnica, mucha gente la asocia con velocidad, y no es así. La expresión es como usted le recitaría una poesía. a la mujer de sus sueños, la mujer que usted ha soñado toda la vida. ¿Cómo usted le diría? Cariño, cuánto añoro tenerte en mis brazos. Es parte de cómo nos expresamos los humanos. Eso está estrechamente ligado a eso, a la parte humana, a la parte humana. Estudiar la escala sin pistones. Ahí me quedé botado. Estudiar una escala sin pistones. Ah, sí. ¡Oh! A lo mejor se refiere... No sé si será... Déjame sacar al agua esto. No sé si se referiría a... No sé si se referiría a ... No sé si referiría a la tierra. No sé si referiría a la tierra. muy bien eso, porque yo no he practicado eso mucho, pero sí, se puede hacer, se puede hacer si uno hace énfasis en eso y practica eso, se puede hacer, yo creo que es bueno también para la flexibilidad, es bueno para tener el control de que los labios puedan afinar las notas lo más posible, ¿no? Aquí me tomo un buchito de café, para no, está frío, pero sigue estando bueno. David Velázquez, ¿qué pasa, David? ¿Cómo andamos? Antonio Díaz, bienvenidos a todos, bienvenidos a todos, maestro de la música de Vampiros de La Habana, uy, eso hace tantos años, hace como 40 años de eso, fácil, porque eso fue como en los 80, 80 y algo, muy corto. Otra preguntita por ahí, otra preguntita, saludos de Brasil, wow, Brasil, buen, 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 algo de afinación, sí, la afinación es importante, la afinación es importante, yo les voy a mostrar, este es el metrónomo que uso, que a ver si, espere un sonrito, se llama Metronomics, no sé si se lo venga aquí, a ver si puedo mirarlo un poquito, es este que está aquí, este, Metronomics, Metronomics, y este que uso para afinar, este, que se llama, no me acuerdo cómo se llama, bueno, el metronómico es el de afinar, que diga, el metrónomo, y este se llama Aestrobosoft, Aestrobosoft, este es buenísimo, este es buenísimo, y lo tengo en, 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 en si bemol, oh, espérate, me está medio loco, ¿por qué me está dando esto? se supone que esto no va a dar esto, voy a tener que cargarlo de nuevo, no me está funcionando, ese lo uso siempre, eso, bueno, sobre todo para grabar, vivo no lo puedo usar, por supuesto. Cuando ven que eso se queda, sin moverse mucho, eso quiere decir que, que la afinación está ahí, right on the money, y practicar eso con la boquilla, eso ayuda mucho, porque eso ayuda también a la, aunque ninguna nota en el instrumento sale afinada, eso es para iPhone, bueno, no sé, yo creo que eso no, son, Ariel, eso son cosas para, que están en la, en la página donde uno puede bajar aplicaciones, no creo que sean exclusivamente para iPhone, yo creo que eso, eso existe para todo, ninguna, ninguna nota sale afinada al instrumento, uno tiene que afinar la nota, tiene que afinarla con el oído, con el labio, Música No, no. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días hay notas que como que se esconden como le dicen ghost son notas fantasma que se se sobre entienden o se perciben pero realmente no se tocan con la misma intensidad de las otras me explico lo voy a hacer ahora despacio estoy exagerando un poquito estoy exagerando un poquito porque para que puedan percibir me explico alguna otra preguntita por ahí con un sonido pastoso un sonido pastoso pues hay que pensarlo mira esta misma boquilla esta es una una y un cuarto una boquilla grande grandísima pero con esta misma boquilla voy a tocar muy pastoso con un poco de aire en el sonido un poquito más chasis un sonido más de eso y esta misma boquilla un poco más menos pastoso ahora más brillante cambia un poco también en la manera de poner los labios pero también aquí 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 uno puede cambiar el sonido de pastoso a menos o sea más más metálico y mucho más estudiante hermano no hay truco es la misma boquilla es todo un problema de lo que uno se proponga hacer igual que el sonido la producción de sonido uno va a ser capaz de producir el sonido que seamos capaces de imaginar si usted imagina un sonido específico lo va a perseguir lo va a va a estar ahí hasta que lo logre y y y y y por lo contrario si uno puede tener un tremendo instrumento una todo el equipo todo perfecto practicar muchísimo si usted no imagina de antemano eh si usted no imagina de antemano ese tipo de sonido que usted está persiguiendo nunca lo va a lograr esto estas horas quedarán para todos con tesoro ay gracias mi hermanita gracias bueno pues eh me despido porque ya wow llevamos casi una hora y media y yo no he tomado ni agua pero dios mío espero que que hayan podido disfrutar algo y lo siento que no pude contestar todas las preguntas porque en primera se ve muy chiquitico en el teléfono se ve tan pequeñita la eléctrica que me cuesta trabajo ya yo tengo 70 años voy para 71 ya este año y me esas letricas tan chiquiticas en el teléfono me cuesta trabajo quisiera saludarlos a todos Sintra Rivera todos los que ve ahí Julito de Miami Julito mi hermanito como anda cuídate mucho Julito no salga no salga quédate tranquilo ahí en la casa Ariel Davison gracias Néstor de Perú una hora y 15 minutos no tu reloj está mal llevo una hora y 23 minutos muchísimas gracias de Misa David cuídate mucho si tú también Julito cuídate mucho gracias gracias bueno que Dios los bendiga a todos no tomen ningún riesgo por favor quédense tranquilos en su casita no presten tanta tanta atención a tanta barraje de noticias con tanta cosa que nos hace ponerlos tristes y deprimidos estén alerta por supuesto uno no puede estar completamente dándole la espalda a la información y a lo que pasa pero sin hacer mucho énfasis en ello porque necesitamos sentirnos inspirados necesitamos realmente son las 3 de la mañana en España wow si y hay alguien que en España que está viendo Luis Faife bueno un abrazo fuerte para todos y me despido por esta nos volvemos a ver mañana si Dios quiere mañana voy a invitar a Bernardo Medel un trompetista mexicano increíble que me ha invitado para también para hacer algo junto muchas bendiciones para todos y nos vemos mañana si Dios quiere bye un trompetista Gracias.